...mucho más que cualquier diferencia que podamos tener interna y que cerremos filas. En aquellos estados donde el perro de la primera presencia vamos a seguir creciendo, donde por diversas instancias perdimos el registro y nos vamos a recuperar. La gente que está a Chapa delante están animados, hay proyecto, hay partido y hay monos, y seguramente habrá más monos o monos en los siguientes días, pero por lo tanto, aquí estamos. Luego, la convocatoria a la conformación de la amplia coalición opositora, el Frente Amplio Opositor que nos permita ganar la moneda. Ese es así el resumen.